Pues sí, pero dice que Mateo es el que decide, pues, y... Dindu estaba diciendo que sí estaba seguro y tiene valor de irse, pues, pero... Pero la Dayana, pues, dice que no se le tomó bien, pues, porque de aquí la vinimos a encontrar, ya estaba llorando. Sí, pero no va a hacer caso, no va a hacer algo, hombre, chica, no es por buscar más mujeres. Sí, pues, ¿por qué ella se salió? Pues fue. Pues sí, ahí sigue, hombre, lo que va a hacer algo, pues, no va a hacer cualquier cosa. Es cierto, pero... Pero es que ella piensa diferente por lo que ha visto, pues. Sí, es cierto. Hay que buscar una mejoría, pues, pero que sea así como él lo dice, ¿no? Después no va a hacer mejor. Pues sí, pero... Como te digo, fuimos a encontrar a la Dayana llorando, y... Y le dijimos, pues, porque vos dijiste que entre 15 días es cosa que no le había dicho nada a ella, pues sí. Pero yo no me cae mal a mí que no me tiene confianza. Que ella lo que quería es que primero no... Que yo no le tengo confianza a él, pues sí, él tampoco no me tiene confianza. Sí, pues sí. No me tiene confianza, pero es un poco así todo, ¿eh? Y no le había dicho nada de todo esto, ¿eh? No, pues, porque no... No quería que ella se pusiera así, pues. ¿Te viste? Sí, sí. Sí, porque a lo que dijo que ella prefería que se lo hubiera dicho a ella primero, ¿eh? Sí, sí. ¿Para qué ese? ¿Para qué dar a los hijos aquí a solos, no? Es que a veces uno le dice y ahí le meten cosas a uno que... Le quitan el impulso, pues. Dicen que a uno también le agarra tristeza y... Le quitan las ganas, ¿no? Sí, es que... Ajá. Y uno tiene que vivir con ganas, ¿no? Tienen que estar sin ganas, ¿no? A mí le falta 15 días. Un postar con ese pensamiento en la calle. Por lo menos lo hubiera dicho hoy y que ya mañana saldrá. Que ya era menos el dolor. Si la verdad quería hacer algo, lo hubiera hecho hoy y ya mañana se va. Sí, porque 15 días y... Pasan rápido los días, pero siempre iba a estar. Un mes todavía. Sí, pero... Un mes, pues, le dicen a los familiares y todo. Ay, Dios. Sí, pues. Que un... Es... Un caso así, pues, complicado. Porque... Sí, pero... Ahí sí que uno va por... Por el bien de su familia, pues, no por hacer cosas, ¿no? Pero ahí, como me dice ella, que a veces por uno pagan dólares. Y eso es cierto. Es cierto, pues, porque... Aquí, pues, la mayoría de casos ha sido ese. Le digo, doña Estela. Va, doña Estela. Puede mandar al Eduardo allá. El Eduardo puede hacer sus cosas. No tiene... Yo no tengo compromiso, pues, sino que solo de mis... Compromiso. De mis dos papás, pues. No puede ser compromiso, aunque él no tenga, pero... Como está su papá también. Yo también no voy a sentir, pues, que él dígame, vaya, porque... Yo no dejo que se vaya, porque... Los caminos que hablan, que como hay que caminar, pues... Pues sí, a eso voy yo también. Si uno no promete nada delante de Dios para llegar, uno no llega. Sí, pues, porque yo... Una promesa llega uno, pero al llegar allá se olvida. Sí, se olvida de la promesa. Pues sí, es otra cosa peor. Tiene que tenerlo cumplido. Porque solo Dios es que sabe si él da la oportunidad o no. Aunque uno diga, sí voy a llegar, pero si él permite. Sí. Sí, pues, siempre con... Hay que tener a Dios presente, eh. Sí, porque él es el único que puede ayudar ahí en todo el camino, pues. Que nos manda la vida y todo lo que tenemos. Sí, es cierto. Así que Mateo ya decidió, creo, ¿no? Sí. ¿Qué? Yo lo amo mucho y lo quiero bastante, pero ahí sí que... Yo le voy a decir de una vez si... Si se va o se queda, si se queda, si se queda conmigo y todo. Y si se va, pues que se olvide de nosotros para siempre y que terminemos esto de una vez. Es lo que le dije a mamá. ¿Qué escuchaste hermano? No quiere hacer caso, pues, que vaya cumpliendo sus sueños, pero ahí sí que nosotros, yo como ya no, que terminemos esta relación, ya no va a contar ya nada, no, ya no va a contar, por mucho que lo quiera y lo amo, pero, es que así ya no hay una seguridad, porque tal vez uno camina bien aquí y todo, y la gente mala lo pone mal a uno y empieza a destruir. Pues, ya son chismes, ya que ellos inventan. Pues, por eso, que hay hombres que saben que son chismes y muchos que sí los toman en serio. Lo toman en serio. Ah, dicen, lo hiciste, lo hiciste, pero la gente lo habla, ese es el problema que la Dayana piensa. Y después empieza a pelear con la mujer, sí, que no se puede. ¿Se destruye todo? Ajá. Nada queda. Cuando uno camina más reto es cuando la gente le pone más patas y todo. Uy, el chisme que quieren hacer bien hecho. Sí, pues, son personas que no le quieren ver el bien a uno, pues, sí. Pero aquí en la aldea, sí, o sea, que la gente les gusta. Sí, es bastante. En vez de lo que sea. Sí, es cierto también. Fíjate, uno lo mira ya caminando con toda la madre. No es cierto, pero si el hombre es de aquellos que no entienden y todo eso. Se van, se va a creer todo lo que. Pues sí, la Dayana quizá te lo dice, pues, porque ella siente que están bien así como están. Yo siento que estoy bien. Por eso, tal vez. Vaya que ella no le pide más a Mateo y ella no tiene. Las cosas que queremos hacer poco a poco las estamos haciendo. Sí, pues, ella. Nosotros decimos que ahorramos que le bendiga a Dios todos los dineros. No, porque no se puede. No, pues, uno tiene que ahorrar por poco y para ahorrar. Uno se hace su comida. Sí, pues, a eso es lo que ella. Se refiere que está conforme con lo que... Yo estoy conforme con lo que él tiene. Si estuve con él desde cero, pues, yo quiero estar con él siempre, pues. Pero si él decide irse a él, pues, que vaya a cumplir lo que quiere ella. Pero, como dice que yo, no sé si me voy a seguir con él, con mucho como lo quiera. Pero, pues, que ya sea que como él anda, pues, que piensa que ya nunca lo voy a volver a ver ya. Sí, pues, que raro son los que sí van a ser un par de años y vuelven a regresar. Sí, yo no voy a decir que tal cosa aquí, ya se han ido varios y no han regresado. Ya tienen como más de 10 años o 15 años de estar allá. Sí, es que cada quien lleva una meta de años que... El tío se fue, creo que, como los 20 años, creo que se fue. Regresó cuando ya tenía sus... como sus 43 años ya. Y aún así dejó a una mujer allá conmigo. Joder, no, 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 no. Y todavía tenía como 6 aquí, padres. Ese salió bueno. Por eso es que yo lo miro de esos casos, pues, y usted me mete muchas cosas en la mente. Mateo, ¿cuánto tiene? 25. No, sólo en ese caso hay aquí, hay bastantes. Piensa venir como a los 30, Mateo, entonces. 30 años. Sí, él dice que 5 años va a ir a ser, pero uno le va a gustar estar allá. Ajá, tal vez le va a gustar. Ya no regresa a la fecha que le dije, que mejor si le pasa más por ahí. Pues sí. Allá se mira bonito y todo eso, pero como dice... Bueno, a mí me han dicho que allá, Dios cada rato se escucha la bulla y todo eso. O sea, toco todo el tiempo como que fuera de día, pues. Mmm, sí. Esto no va a ir allá conmigo, ¿sí? Sí, pues, porque tal vez a Mateo le va a gustar estar allá y... Pues sí, a eso es lo que voy yo. Ya no vas a hacer cinco años, sino que vas a hacer más y más. Ah, y si uno hizo en cinco años lo que uno quería, pues, se viene. Y si no, pues, sigue todo su tiempo ahí, amor, de hacer algo, algo, algo aquí, pues. Pero como dice, ¿les va a gustar estar allá o ya no vas a querer regresar? Ya no vas a querer, pero ya va a gustar. No, pues, como él habla, ¿qué? Gracias. 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 Gracias.